Cuba Información Junque o Martillo es la traducción de este interesante libro escrito en alemán que esperamos que tenga su edición en idioma español próximamente y estamos con Volker Helmsdorf bienvenido Volker bueno pues ya un amigo de esta casa miembro yo diría de esta casa porque es un activo colaborador de Cuba Información desde Hamburgo él es periodista alemán con una amplia vinculación con Cuba y con la solidaridad con Cuba es el autor de este libro que es un diálogo, es una conversación Volker nos dice que no es una entrevista con Hans Modrow quien fuera el penúltimo presidente de la RDA de la República Democrática Alemana de la Alemania Socialista y precisamente un libro vinculado o que se centra en la relación de esta figura histórica bueno de la izquierda alemana una persona además que milita en la izquierda alemana actualmente de su relación con Cuba bueno pues bienvenido Volker y cuéntanos un poco preséntanos este libro bueno muchas gracias que puedo estar de nuevo aquí con ustedes de Cuba Información que siempre de Alemania miramos como un ejemplo como uno puede hacer un trabajo bastante bien de informar sobre Cuba de información sobre Cuba y todo y una pequeña parte que queríamos hacer con este libro presentamos en el día 10 de enero en Berlín en la conferencia Rosa Luxemburg del diario Junge Welt con el corresponsal soy yo a veces en Cuba y así fue la cosa del libro también la historia es corto en febrero del año pasado febrero del 2014 tenía la tarea hacer una entrevista con Hans Modro que presentó su libro sobre la perestroica en español en la feria del libro en La Habana, Cuba bueno hicimos realizamos la entrevista que ya tú sabes se demora media hora una hora y después conversamos dos, tres horas más y Hans que ahora ya tiene 86 años me dice no, no aquí estuve en 1970 aquí yo fui para negociar sobre los precios de azúcar para Alemania Socialista entre Cuba y esto en este momento ya tenía como ya he empezado a trabajar aquí arriba este señor este hombre este compañero tiene un conocimiento tan profundo y mirado un poco y verdad Hans Modro es un hombre nacido en el año 1926 el mismo año como Che Guevara poco después Fidel y entonces es un hombre de esta generación y él está vinculado a Cuba a partir de los 50's cuando era la fundación de Alemania Socialista siempre era funcionario en la Unión de Jóvenes Comunistas que en Alemania se llama FDJ funcionario después en el partido bueno hasta el final penúltimo presidente también cuando era el cambio del sistema él era del partido de la izquierda deputado en la rafa que se llama Bundestag y deputado en el parlamento europeo y ahora está representante del consejo de los mayores de su partido de la izquierda entonces una vida completa de tantos años vinculado a Cuba a mi parece en Alemania no hay otro político ni otra persona con este activo con esta vinculación tan actividad con Cuba y este conocimiento y a mi parece en Europa no hay ninguno o si hay hay muy pocos y entonces claro José como un periodista es una fuente de conocimiento tú quieres conservar sus ideas sus recuerdos para el mundo y entonces yo he preguntado fue a Berlín preguntado a él si él puede hacer esto y ya realizamos esto trabajamos como nueve diez meses muy fuerte cada dos semanas unos días en Berlín entrevistas y este ya bueno ahora está listo son cuatrocientos y un pico de páginas no solamente yo he dicho no solamente una entrevista porque son son conversaciones porque él representa la generación y el parte de Alemania socialista y yo estoy de Hamburgo como tú dices de la RAFA que se llama la RAFA Alemania federal Alemania capitalista tengo 23 años estoy 23 años más joven que él otra generación y voy de otro país y entonces son conversaciones son conversaciones porque también es un intercambio entre las experiencias de un político activo con una biografía de un país socialista y un activista con la solidaridad de Cuba y de la izquierda y periodismo como yo tú me decías que en esta comparación entre el papel que tuvo la RDA la Alemania socialista y la RAFA como tú la llamas la República Federal Alemana y en su relación con otros países con otros movimientos políticos del mundo curiosamente se presentaba a la República Federal Alemana como el modelo de democracia a la Alemania socialista como el modelo de la dictadura pero curiosamente en sus relaciones internacionales en el apoyo que daban a movimientos políticos y gobiernos del mundo la situación era un poco contradictoria con este mensaje sí ese es un aspecto que también está en este libro y que yo aprendí yo he aprendido muchas cosas de este mes de intercambios pero uno era también que intercambiamos y un ejemplo para no solamente era Cuba era Cuba en referencia a lo que ha pasado en todos estos años en el mundo y especialmente en Latinoamérica bueno y empezamos el movimiento en Europa y en Alemania donde yo fui pensado a ser activista política era la guerra en Vietnam Alemania socialista el RDA era aliado a Hanoi y ha ayudado la frente de liberación en Vietnam el gobierno de la RAFA era al lado de los Estados Unidos que han tirado bombas de Napa y todas estas cosas y han justificado todo esto esta era mi primera impresión después bueno vamos a ser un poco más corto un ejemplo una cosa muy grave era el tiempo de la unidad popular en Chile y el golpe del Estado allá en 1973 el gobierno o la Alemania democrática ha ayudado la unidad popular con sus programas de alfabetización con sus programas para medicina para hospitales bueno y Alemania federal Alemania occidente después vendió armas en especial eran submarinos a los golpistas de Pinochet a los fascistas lo mismo está en África del Sur allá eran aliados del ANC como dicen allá y en la RAFA Nelson Mandela ya han titulado como terrorista y ya esto continúa entonces era una corrisera que yo he dicho pero que este hombre que dicen la gente en Alemania pero también en Europa que Alemania socialista era una dictadura representa un Estado injusto pero siempre era al lado muchas veces era al lado a los pueblos era al lado para ayudar a la gente era al lado para ayudar a hacer programas de entrenamiento y el gobierno de Alemania occidente siempre era al lado de los golpistas de los ultraderechistas de los fascistas maltratando a los pueblos entonces esta era una cosa que todavía estoy pensando sobre esto yo creo cuando algunos que leen el libro pueden analizar y pueden reflexionar de qué hablamos pero en general esa es solamente una cosa en general se trata de Cuba y pensamos que la solidaridad con Cuba es también el mejor asunto de este libro pero era lo mismo Alemania la RDA tenía muchos contractos con Cuba ayudada tenía un programa para leche en polvo y han construido una fábrica para leche en polvo en Alemania socialista y cuando era el cambio en Alemania el gobierno de la Rafa ya ha cortado todos los contractos querían los dudas que Cuba tenía dudas con Alemania y este querían cobrar pero los contractos que eran creo 69 no sé exactamente más o menos y han cortado todo y entonces hicieron un daño arriba a Cuba y entonces ya son diferentes experiencias bueno Cuba está en un proceso de transformaciones de cambios profundos en su economía en su modelo económico su sociedad también está cambiando de alguna manera es inevitable hablar de los procesos de cambio yo diría hacia un bueno pues hacia una cierta catástrofe social en los países del este de Europa también sobre este tema sobre este esta contradicción y esta antítesis también habláis en el libro si como no porque Hans era era activo y era presidente de su país cuando eran este cambio o sea cuando han pensado ya pasan todo esto el año 89 90 91 después era político activo también y él era muy vinculado él era de un grupo político que querían mejorar el socialismo en Alemania socialista y en el campo socialismo él dice que el primer tiempo era engañado de Gorbachev pero después analizado esa me parece una parte muy interesante también porque mucha gente ahora ven las cosas que la actualización en Cuba como una cosa un poco sospechosa como una cosa porque algunas palabras de los discursos de los políticos en Cuba se parecen a algunos discursos de Gorbachev y entonces yo pedí a Hans y dice analízame esta parte y con tu experiencia como es y dice bueno el Gorbachev o el que dicen en la Unión Soviética y en otros países del campo socialismo era que hablan sobre muchos temas democratización y todo esto pero sin substancia nunca tenían un plan para mejorar la economía nunca tenían el plan para mejorar la economía en el sentido para tener una base para defender y desayudar el socialismo moderno solamente hablan sobre cosas que los países occidentales ya les gustan que hablan sobre esta democracia derechos humanos esos son los temas que les gustan y eso es lo mismo en Cuba pero Cuba lo revés es la cosa diferente que en Cuba ya hace rato están hablando cómo se mejora la economía cómo garantizan la independencia del país Cuba la independencia de los conquistas de la revolución y también cómo puede mejorar el socialismo el sentido es mejorar el socialismo no es tombalo y entonces eran para mí cosas muy interesantes de un político con tanto conocimiento y tanto vínculos y un papel tan activo en esta etapa también habláis conversáis en este libro sobre el papel que tiene Cuba actualmente en el mundo en el proceso de transformaciones de América Latina y también el papel que tiene Cuba como referente político ideológico internacional sí ese es el último yo creo un gran parte el último porque este libro no es un libro de dos viejos que hablan de sus memorias o un sentimiento de la revolución o algo no tiene que ser o pensamos que puede ser un libro para analizar la situación actual y una vista al futuro y en esta situación actual Cuba tiene un papel muy activo los Estados Unidos en primera línea pero también la comunidad europea quería hacer una isolación de Cuba y será un fracaso completo Obama lo dice ya está fracasado y Cuba tenía o tiene en diferentes asuntos un papel muy activo en el mundo primero para Latinoamérica el movimiento social en Latinoamérica que vemos en Venezuela en Ecuador en Bolivia en muchos otros países era imposible si no era el ejemplo de Cuba Cuba es un ejemplo para este país pero también Cuba tiene un papel yo creo para nosotros en Europa porque aquí cuando analizamos este aquí en España pero también Italia Grecia Portugal algunos otros países todo todo el todo el bien del pueblo están destruyendo aquí tenemos un desempleo que está creciendo siempre más los salarios se cortan los el salud público ya está casi marginalizado y la educación público casi siempre está menos y Cuba y Latinoamérica tiene el camino al revés allá se eliminan la pobreza poco a poco eliminan el hambre eliminan el analfabetismo en Cuba suben los salarios de un nivel muy bajo pero la curva es así suben y aquí bajan y entonces son diferentes aspectos de tendencias Cuba puede ser un ejemplo para la juventud también que ofrecen los países europeos para la juventud de hoy para qué qué futuro pueden ofrecer para la juventud también para los pensionistas y todo esto y la última cosa que también tenemos analizamos Cuba también tiene un papel estratégico en el mundo las visitas del año pasado un ejemplo de Putin del presidente chino también Xi Jinping estuvo allá y este es un papel estratégico para crear un mundo multipolar pero claro también para los militados porque con el canal que están desarrollando en Nicaragua que están construyendo en Nicaragua con el papel del puerto en Mariel que es el puerto más grande en el Caribe allá es una cosa estratégica y yo creo que por eso también era este discurso de Obama eso no solamente es el fracaso que el bloqueo ha fracasado que el bloqueo ha fracasado este también es para ser presente porque allá en esta zona pasa algo y Cuba tiene un papel central en el desarrollo de esta zona Habláis también en este libro sobre el futuro de las transformaciones económicas y sociales en Cuba ¿cómo ve Hans Modrow el futuro de la revolución cubana? en su análisis él va un poco a la historia y él dice que para algunos está conocido Cuba es un país donde la revolución era una obra un trabajo una teoría del pueblo el pueblo participó en este movimiento en este proceso y él está analizando como él conoce muy bien la Unión Soviética Bulgaria Alemania Democrática la política en Cuba todos estos años era diferente porque siempre era una cosa integrativa y siempre el pueblo ha participado a todo esto un ejemplo Fidel cuando Fidel dice su discurso siempre era una opción yo recuerdo él me menciona el discurso famoso de Fidel en el año 1970 cuando era el fracaso de la gran zafra y Fidel dice más o menos al pueblo dice bueno ustedes ya han trabajado bastante bien esta era una cosa mal hecha para los políticos para nosotros y si no están contentos cambian los políticos ese nunca un político ni en el movimiento antes dice ni en nuestro país dice este porque hacen bastante daño segundo es la participación del pueblo un ejemplo los lineamientos eran discutidos en el pueblo en las fábricas en las escuelas en los barrios que vamos a hacer aquí en Europa tenemos muchas cosas en la vida social que afecta al pueblo yo no sé si en España en alguna cosa dicen un discurso en una fábrica o con el pueblo que fueron a una plaza grande y dicen cómo vamos a hacer este vamos a cortar las pensiones vamos allá a dar más dinero a los bancos es imposible en nuestro país nadie puede imaginar que es este pero en Cuba estas cosas pasan no quiero decir que Cuba es una maravilla y no tiene ningunos problemas y Hans tampoco no dice este Cuba tiene bastantes problemas pero las cosas básicas son diferentes y la diferencia es que puede en su opinión garantizar el futuro de Cuba pero él dice el futuro está abierto esto depende si el pueblo la mayoría del pueblo y lo más la juventud de Cuba valora que tiene en su mano porque el pueblo de Cuba y la juventud de Cuba tienen en su mano muchas conquistas que están aprovechando y que dan un beneficio a ellos y tienen que valorar y tienen que defender pero este hacen los cubanos esta decisión no tomamos ni en Alemania ni en España y menos en Washington esta va a ser una decisión del pueblo cubano bueno Volker pues muchísimas gracias por venir al estudio por presentarnos tu último libro interesante libro en alemán Junqueo Martillo sobre la figura sobre las relaciones de Hans Modrow con Cuba un diálogo a dos voces y bueno encantado de que estés aquí invitarte a que sigas colaborando con nuestro proyecto con Cuba Información muchas gracias José a ti y al equipo de Cuba Información y espero que sigan igual para informar a la gente sobre la verdad que pasa en Cuba y en el mundo y y y y y y y y